La cadena y la medalla, y todo es de 14 ¿De qué es? Ah, I like it, un seto ¿Si es esta tarjeta? ¿Si? ¿Con tarjeta? ¿Quieres una cajita? Si, por favor Y este es el La medalla y la cadena, ok Las esclavas de hombre, amigo, aquí están, miren Aquí hay unas y aquí hay otras Si me dice cuál le gusta, le puedo decir cuánto cuesta ¿La quiere con placa o sin placa? Sin placa, aquí tenemos Estas todas no tienen placa, amigo Estas de aquí, y luego también Estas de aquí son de hombre, miren, las de en medio Si le gusta alguna, le puedo dar Exactamente el precio Medida ¿Y este qué tiene? ¿Pesa tiene? A ver, déjame lo peso Este de aquí sale a 1280 sale este 1280 Y es de 14 también De 14 Y también está la delgadita Mira, hay una más delgadita aquí Este Este Pues igual nomás es más delgada Esta bonita Pues igual como ya compró la otra Si le gusta se le puedo hacer un descuento Mira, déjame lo digo cuánto sería lo menos Esto se lo puedo dejar Se lo puedo dejar en 1100 Igual que la 1100 Que estén parejos ¿Y si me enseñas esta que está ahí al lado del santo? Claro Es igual, nomás esta no tiene piedras Ajá Y creo que Creo que sí, esta es un poquito más larga Es larga Un poquito más larga Ahora mira Ahora mira A ver si Es nice Pero me gusta todo ¿Es muy claro? Quiero ponerle así al lado Para que vean más o menos la diferencia Mira Esa casi no me gusta mucho el brillo Pues mejor la otra Aquí creo que hay una más corta Mira, si quiere ver esa A ver ¿Siente que esa le quedó larga? Sí, un poquito De todo Como si quiere esta La podemos mochar Hacer a la medida Pero esta de aquí Mira, creo que es igual Y esta ya viene más corta Pues esta le saltó un poquito menos Porque Pues menos peso Sí Mire Yo creo que es esta Esa es su medida ¿Sí? ¿A ver cuánto sale esa? A ver Esta le salen nueve ochenta ¿Nueve ochenta? Es un poquito menos Nueve ochenta Un poquito más liviana ¿Cuánto es lo menos que me deja Para llevarme la idea? A ver Déjame ver ¿Cuánto es lo menos esta? Se la dejo un nueve Nueve cerrado Sí Se la lleve ¿Está bonita? Llévenla ¿Qué? 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 Entonces nomás se acuerda Que son dos recibos ¿Ok? Uno de la primero Y el otro del otro ¿Ok? Ok, déjame Le pongo estas pilas ¿Ok? Ok, amigo Ya están Ah, eso está bien, amigo Eso yo se lo incluyo ahí Con lo que compró Gracias Gracias Ok, que les vaya bien Hasta luego Gracias Gracias por venir Have a good day ¿Ok?